Un gol del canterano Jesús Melgar en los últimos segundos del partido de este pasado miércoles entre el Ángel Jiménez Puente Genil y el frigorífico Morrazo le otorgó el triunfo al conjunto andaluz en la vigésimo tercera jornada de liga. El alcalde Miguel Salas volvió a coger público en la gradas tras un largo periodo de tiempo a puerta cerrada. La afición Pontana sufrió para ver la decimotercera victoria de su equipo esta temporada porque el Kangas, pese a estar peleando por eludir el defenso, demostró su gana de sumar dos nuevos puntos y se puso por delante en el marcador. Dani Fernández guió a los gallegos en la primera parte con sus goles hasta el 13-15 que reflejaba el marcador al descanso. Paco Bustos tocó varias teclas tras el paso por vestuarios. El conjunto córdobés reaccionó en los minutos decisivos del partido. Joao Pedro, Javi García y el héroe local Jesús Melgar tiraron del carro del Siménez para recortar la distancia adquirida por el cuadro de Ignacio Moyano. En un último minuto de infarto de Ita apareció cuando mal no necesitaba su equipo con una parada decisiva y en el contraataque final Melgarazo en el Miguel Salas para sumar dos nuevos puntos al casillero del conjunto cordobés. 28 dígitos suman ya en la tabla clasificatoria los de Puente Genil, que siguen dando alegrías a su afición en la temporada más exitosa en la Liga Sacira Sobal.